Tenemos la participación de un atleta destacado a nivel mundial. Este deportista ha sido capaz de levantar cuatro veces su peso corporal. Quiero que los recibamos con un fuerte, fuerte aplauso a Darío Villasuel, campeón y el hombre más fuerte del mundo. ¡Fuerte aplauso! Empecé a estrenar ahí rudimentariamente en la casa de mi amigo, empezamos a hacer cosas. Lo hicimos así como un tacho de membrillo, qué sé yo, y lo metimos cemento y lo sacamos y con esto levantamos. Entonces por internet mi amigo dice, che, ¿sabes que vi el mismo gesto que voy a hacer de deporte pero para discapacitado? Y por primera vez en mi vida vi entrar en calor a un pesista con 100 kilos. No conozco ni grandotes de 160 que entren en calor con 100. Y en el primer torneo oficial donde lo dejan competir, batimos récord mundial. El tema es que las manos de Darío son distintas. ¿Cómo levantás que te dejen afuera el movimiento paralímpico por tu discapacidad? Me perdí tanta bala limpiada, Beijing, Londres, Río, pero no me siento con envidia y todo. Eso capaz que no estaba destinado. Lo que estoy destinado es lo que estoy haciendo ahora. Te diría que la historia recién arranca ahí. Así como de lleno, recién arranca ahí. Es como una palmera. La palmera del desierto corre bien y se cae. Pero igual después nos levantamos de nuevo. Nos sale de raíz. Caída, pero de vuelta me volví a levantar para seguir. Me siento bien. Cada vez que me miro al espejo me siento grande. No lo veo, digamos, hasta dónde me llegaba. Pero hay algo que me prepararon durante todas estas cosas. Sin querer me pasaron mal. Era hacer esto. Gracias a todos.